Bienvenidos a todos a este nuevo anime review de Dangarompa El resultado de cómo quedaría si cogemos un juego clásico como El Pueblo Duerme Y lo convertimos en animación A todo esto le sumamos alucinantes personajes Más alucinantes personajes femeninas Más como siempre ocurre en este tipo de series Un protagonista Jodidamente SOSTO No Monokuma, no, no te preocupes Hablaremos mucho más de ti más adelante No, no, no Monokuma, espera, espera No, 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 no Conocer las normas de Dangarompa Será para ti mucho más sencillo si alguna vez has jugado al famoso juego El Pueblo Duerme El contenido es similar Tienes a un grupo de personas que se van a dormir De entre ellas uno es el lobo o asesino En este caso se comete un crimen Y entre los supervivientes se vota para decidir quién es el culpable Aunque Dangarompa le mete algunas modificaciones Solo uno es el asesino y no tiene por qué matar a todos para ganar Simplemente cometer un crimen y no ser pillado En resumen el ganador será el que consiga realizar el crimen perfecto Dangarompa al igual que otros muchos animes de la actualidad Es la serie de un videojuego creado con anterioridad Hubo dos de ellos Dangarompa, Academia de la Esperanza y Estudiantes de Secundaria de la Desesperación Que sería el que cuenta una historia similar al contenido de la serie Y Super Dangarompa 2 Adiós Academia de Desesperación Con un desarrollo similar pero en una isla en vez de en un edificio Y al contrario que dichas series que vienen de un videojuego Y que suelen ser por norma general horribles Excepto School Days Makoto es Dios Nos encontramos en Dangarompa con una serie que tiene una trama entretenida Y sobre todo adictiva Pero no perdamos más tiempo y veamos que tiene Dangarompa para nosotros En Dangarompa no tendremos una serie que nos ofrezca muchos cambios en el decorado Empezarán un edificio, continuarán un edificio Y Dios maldiga los guionistas terminarán el mismo puñetero edificio Esta es la Academia de la Esperanza Una selecta escuela de Japón que se encarga de seleccionar a lo mejor de lo mejor Y darles una plaza en su curso de estudios Vamos a ver, partimos de la idea de que algún empresario japonés con mucho dinero Se le ocurre invertir en una escuela cuyo concepto de elegir lo mejor de la sociedad Es coger al más friki de todo Japón y al más gamberro y meterlos a estudiar juntos Ya sé quién le va a estar pagando los bocadillos a quién durante todo el curso escolar Por no hablar de los buenos estudiantes que serán la mejor idol de todo Japón y la mejor modelo Y... no Nada más Todo está correcto Sabiendo todo esto en el momento en el que te diga que un oso de peluche llamado Monokuma Es el director de la escuela no te extrañarás lo más mínimo Y con esto llegamos a la trama principal de la historia Nuestros afortunados super estudiantes de preparatoria Son encerrados en la Academia de la Esperanza Para hacerles experimentar en sus propias carnes la total y absoluta desesperación Y cómo puede ocurrir esto en una academia dirigida por un adorable y abrazable osito de peluche Bien, esto es básicamente porque si intentas pegarte a este adorable peluche de Monokuma Te matará Si intentas decir algo así como Sobre Monokuma Te matará también Si intentas dormir abrazado a tu querido osito de merchandising manga No solo te matará Antes te violará, te torturará, matará a todos tus seres queridos y luego te revivirá para volverte a matar Oh, pero qué monada Error, error, me retracto, no te violaría Aquí donde lo tenéis Monokuma es un caballero Lo que nuestros estudiantes tendrán que hacer para sobrevivir es jugar al juego de Monokuma Vivirán toda su vida encerrados en la Academia de la Esperanza a no ser que se gradúen Y la manera de graduarse como bien habrás adivinado no será estudiando sino matando a tus propios compañeros Lo felices que se hubieran puesto los de Battle Royale si solo tuvieran que matar a uno Matar a un compañero y que nadie te descubra Si lo consigues estás fuera y todo el resto de tus compañeros que no han sido capaces de descubrirte morirán Si te descubren serás torturado Y morirás también Ahora que sabéis cómo va el juego conozcamos a los personajes Dado que son 15 super estudiantes de preparatoria no os los definiré a todos uno por uno Sino más bien en conjunto En el diseño de los personajes es donde a mi parecer más destaca esta serie Todos ellos pintan muy bien y son bastante innovadores Y si por tu cabeza ha pasado ¿Cómo van a ser innovadores? No son más que una exageración de sus tópicos Por eso mismo, por lo exagerados que llegan a ser A mi parecer la creación de dichos personajes fue algo similar a esto Y bien diseñador, ¿cómo van esos personajes? Ya sabes, queremos un chico friki pero no queremos apoyarnos en el tópico de todos los típicos otakus del anime Ok, 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 pues lo voy a hacer gordo, sí, gordo Con gafas Con gafas y que solo le gusten las chicas en 2D Muy bien diseñador, lo has vuelto a conseguir Y así ocurre con todos Es una supermodelo Minifalda Tetas, la chica lista de la clase Gafas, salida Un malo temotero No, 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 no se atreverán No se atreverán ¡Sí! ¡Tu P! Y ya para terminar la... Dada Nada más que añadir No Y con esta táctica despachan a todos los personajes Bueno, sí, este es Makoto El protagonista Reconocible por ser el más soso del grupo En la trama de Dangarumpa es quizá donde más fallos podemos encontrarle Es una serie de crímenes y misterios Pero por desgracia la mayoría de estos son bastante predecibles Sorprendiéndonos poquitas veces Además intenta tratar la psicología de un grupo de seres humanos encerrados para siempre en una escuela Grabados 24 horas al día Y con la amenaza y tensión de que cualquiera de sus compañeros los asesine Pero están todo el rato jodidamente felices Es más, van muriendo poco a poco Y salvo a un par de personajes Siguen sus jodidas y felices vidas A la par de que no tienen ningún sentido de la supervivencia Algunos de los crímenes podrían ser descritos fácilmente como ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Oy yo te mato! Y lo peor es que sabiendo que ha ocurrido esto Los protagonistas al día siguiente harán lo que nadie en su sano juicio haría Sabéis chicos, X ha sido asesinado Creo que deberíamos tener más cuidado a partir de ahora ¡Me voy de fiesta! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Hola! Sabiendo esto, ¿es Danganronpa un buen anime? Bien, todo depende de lo que pretendas encontrar en él Si buscas misterios y crímenes de verdad Te recomiendo ver otras series como Detective Conan o Monster Danganronpa es entretenida Te dará ganas de ver más y te mantendrá a la espera Pero más por el hecho de saber qué personaje morirá en este capítulo O quién será su asesino No por no saber quién narices cometió un crimen o cómo lo hizo Respecto a la animación me encuentro un poco dubitativo Por un lado estamos en una serie que no cambia de escenarios Y cuya acción son los debates Por lo tanto no esperes ver grandes escenas de acción Pero por otro lado con la animación especial creada para las torturas Y los guiños que se hacen a los juegos de 8 bits La podríamos dejar como innovadora No nos olvidemos también de la famosa sangre rosa de Danganronpa Danganronpa Porque la sangre roja es demasiado mainstream para ella Su banda sonora es pasable, nada que resaltar Y eso nos deja de nuevo con la historia Personajes bastante planos aunque fieles a su personalidad Más que un diseño de personajes nos encontramos ante lo que parece una fábrica de cosplay Y para terminar, eso que tienen tantas series y hace especial a tan pocas Fanservice, of course Aunque utiliza ese extraño fanservice que más que centrarse en TETAS Y chicas monas Prefiere mostrarlas como pervertidas psicópatas sedientas de sangre y sexo Y tetas, sí, también hay tetas Para terminar, ofrezco a Danganronpa la puntuación de 7 sobre 10 Básicamente porque aún siendo plana y predecible Tiene algo en ella que te hace querer seguir viendo más Y como ya dije, si la ves con la simple idea de entretenerte, lo conseguirás Pero si estás buscando algo que te haga comerte la cabeza por las noches Dudo que lo encuentres en esta serie Hasta aquí la review de Danganronpa Si te gustó, dale a like y compártelo Eso me ayudaría y estaría totalmente agradecido Y como siempre, al final de los anime review Si no estás suscrito, ya estás tardando O si no, esta noche Monokuma aparecerá a los pies de tu cama para darte una pequeña sorpresa A no ser que seas un fanático o fanática de Monokuma Entonces no pasará por tu cuarto